España se ha convertido en un país muy atractivo para inversores que quieren acceder a una residencia legal en Europa. Entre el 2003 y 2020, la Administración Española otorgó más de 45.000 visados de inversión. Pero, ¿de qué se trata este permiso? ¿Qué ventajas tiene y quiénes pueden hacer la solicitud? Yo soy Nevi Tolentino, abogada experta en extranjería e inmigración en España, y hoy vengo a hablarles acerca de la Golden Visa Española. Existen varias autorizaciones de residencias que permiten residir legalmente en España. Una de las más solicitadas desde hace algunos años es la residencia por inversión, mejor conocida como Golden Visa. Esta autorización permite a los extranjeros no comunitarios residir y trabajar junto a sus familiares en el territorio español. También conocemos que esta residencia se concede inicialmente por dos años y que es posible hacer la renovación por periodos sucesivos de cinco años, siempre que se mantenga la inversión y se realice al menos una visita anual al territorio español. ¿Y qué beneficios obtienes con esta residencia por inversión? A diferencia de otras autorizaciones de residencias, esta tiene varias ventajas que la hacen muy atractiva. Primero, es que te permite ausentarte de España por periodos largos. Solamente debes venir una vez al año. En cambio, con las otras residencias tienes que permanecer en el territorio español mínimo seis meses. La segunda ventaja o beneficio que tiene esta residencia es que se pueden hacer la solicitud en conjunto con el cónyuge, hijos menores o hijos mayores de edad que demuestren una dependencia de nosotros, padres o suegros que sean ascendientes y que demostremos también la situación de estar a nuestro cargo. Tercero, que es posible solicitar la nacionalidad española por residencia, pero en este caso sí tenemos que permanecer en el territorio español mínimos seis meses por un año. Y incluye, en caso que lo necesites, un permiso de trabajo para el inversor y sus familiares. ¿Y cuáles son los requisitos que vas a necesitar para que puedas obtener esta residencia? Para aplicar a la residencia de inversión, hay varios casos. En este vamos a suponer que necesites un visado para tener esa autorización de residencia. En los casos que seas de un país que para entrar al territorio español necesites visado. Si eres de un país que no necesita visado para entrar al territorio español, entrando con tu visado de turista desde el territorio español lo puedes hacer esta solicitud. Los interesados deben de realizar una inversión significativa en España y para ello tienen las siguientes opciones. Opción una, pues tener activos inmobiliarios en España por un valor de medio millón de euros o más. Es decir, compra de vivienda o parqueos que quieras comprar en el territorio español, pero siempre que esa venta sea superior a medio millón de euros. Otra opción es que tengas acciones o depósitos bancarios en España por un millón de euros. La tercera opción es que asumas deuda pública por más de dos millones de euros. Y por último, es que tengas un proyecto empresarial en España que sea considerado de interés general. Si cumples alguno de estos cuatro requisitos que te acabo de mencionar, pues podrás tener el derecho a esa residencia por inversión. Además de cumplir con los requisitos comunes para aplicar una residencia en España, te dará la ventaja de que te podrás mover por los 28 países que conforman la zona Echén. Y si eres de un país iberoamericano y permaneces más de seis meses en el territorio español, a los dos años vas a poder hacerla tu solicitud de nacionalidad española. Yo soy Nevi Tolentino y te invito a que si tienes dudas de extranjería e inmigración, nos dejes tus comentarios o sugerencias o puedas entrar a nuestra web en tolentinoabogados.com y hacernos tu consulta gratuita. Hasta la próxima semana.